Fabián Estai, ¿cómo estás, Fabi? Oscar Gumán, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Saludo a mis compañeros, a toda la gente en casa. El presente de Ormeño no sabemos cómo es porque viene de una temporada. El pasado reciente tuvo una mala campaña porque jugó muy poco, hizo muy pocos goles, participó casi nada en el conjunto de León. Y me parece que, bueno, Achiba apuesta por ese Ormeño de Puebla, no apuesta por el Ormeño de León. Entonces, veremos en qué condición está. Si hizo una buena pretemporada, me parece que puede entrar ya rápido en ritmo y darle el beneficio de la duda. De que se reencuentre con el gol, que se reencuentre con la confianza, porque los goleadores necesitan confianza y a veces paciencia. Entonces, esperemos que le vaya muy bien. Para mí, hoy no es la solución. No. Es la solución. Qué incredulidad, Dios mío. Bueno, pero no lo es. Hizo 17 goles y 6, 17 goles en un año futbolístico. Bueno, o sea, ¿tenemos que decir que sí o qué? No, no, no. Es que... ¿Puedo contrapuntearnos? Ah, no, no. Lo que quieras, pero... No, no. Alex Darío Aguinaga, ¿cómo estás, Alex? ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Muy contento. Compañeros, una buena noche a todos. Tranquilo, tranquilo. Vienen muy bien prendidos ustedes tres, ¿eh? No, yo vengo tranquilo. Viene alegre, que no muy alegre. Muy alegre. Viene muy alegre y yo vengo tranquilo. Y viene enojado por la expulsión de Sebastián. Ah, eso sí. Porque le pegaron a su papá. Este, a ver, solución, yo creo que ningún jugador es solución por sí solo en un equipo. Ojalá que solucione la situación de falta de gol, nada más. Pero, pues, lógicamente tenemos que esperar a que juegue, a ver cómo le va, cómo se siente con sus compañeros nuevos. No tiene tiempo como para adaptarse, tiene que jugar. Para eso lo tienen. Y ojalá que vaya bien. Pero, pues, es indudable que ningún jugador es solución en ningún equipo. Pero nadie está diciendo que un jugador va a ser campeón al Guadalajara. La pregunta es la solución en la posición de centro delantero del atacante. Entonces, sí, porque soluciona una falta de jugador que tenía. Entonces, sí, eso ya ves, ves cómo le raza a uno y de repente ya los futbolistas cambian un poquitito. Muy bien, no está 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 bien. Es que, es que tu palabra, tu pregunta ahora fue, ¿soluciona la falta del jugador ahí? Bueno, pues, la solución para las chivas, no para ser campeón, no va a ser el... Bueno, entonces, es solución, todos son soluciones. Bueno, entonces, sí es solución para el ataque. Sí, porque necesitamos un hombre ahí. Para la defensa no, no necesitamos a Santiago Borrillo. Necesitamos un hombre ahí, en la ofensiva. Para la media cancha tampoco. Le soluciona un tema a Ramiro Cadena, a Ricardo Cadena, sí. Entonces, es solución, entonces, para lo que necesitamos. Bueno, pues ya vamos mejorando. No, no, sí. Rubén Rodríguez, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo estás, mi querido Oscar? Saludos a todos en casa, buenas noches, compañeros, amigos. No y no. Y a la que me sigas, tampoco no. No. Todavía ni siquiera. No, pero lo conozco, lo conozco. El señor es reportero. Lo conozco y el señor trae el ormeño muy, muy, muy marcador. No, 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 lo recuerdo. Soy reportero y pregunto. ¿Cómo preguntó? Perdón. A mí me parece que si es por comprar por comprar, pues qué mal, ¿no? Es que va a préstamo. Porque son compras de pánico. A préstamo, va a préstamo. Bueno, pero a ver, a préstamo, a ver. ¿Por qué? Porque no te prestaron a Henry. Porque no te quisieron prestar a Roberto de Pachuca. Pero es que no se sabe, es que va a seguir. Pero es que, a ver, hay que revisar. ¿Por qué le pones como si fuera la última opción? Hay que ver el pasado inmediato. Un gol de 25 partidos. Bueno, pero... Me parece, por algo salió del Puebla también. Larcamón, desde que llegó, buscó otro delantero. ¿Cuántas oportunidades tuvo en realidad en el León? A mí me parece que si van a contratar algo así, con todo respeto lo voy a decir, me parece que mejor voltea a ver qué es lo que tienes en la cantera. Yo creo que deben ver siempre. Perdón, pero creo que Saldívar le dio más goles en el último año. No, 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 yo no estoy menospreciando, no, para nada. Pero si vas a traer algo... Hace dos torneos lo querían en la selección. A ver, si vas por algo... Bueno, pero a ver, el momento era muy diferente. Por eso, pero entonces, ¿por qué no se olvidó de jugar? Es que no es despreciarlo. Es que no es despreciarlo. Es que si Chivas no tiene gol, ¿qué le necesitas comprar? Eso, muy bien. ¿Ves cómo sí te puedes sumar a la que va a dar un buen torneo? Ah, él sí. Él sí, para mí sí. Yo no entiendo. ¿Cuál es el pasado reciente, el Cabecita? No entiendo. El Cabecita, el Cabecita... ¿Cuándo hizo Jólez a 0? Cabecita fue... Cabecita fue... Cabecita fue... Tijula el Santos. Cabecita fue... Cabecita fue Tijula el Santos. Los que dijimos, no tenemos que decir sí a fuerza, ¿no? No, no, no. Según Tuvia Aguinaga, ¿no? Pues parece que sí, o sea... Claro, es que no, es que esto es tu vuelo, es la apreciación. Yo te veo como muy sensible. Según el razonamiento de Rubén, como no hizo un solo gol hace dos torneos, un año, estábamos pidiéndolo para la selección mexicana. Sí, sí, sí. Yo te voy a aclarar, si me lo preguntas, esa situación. Eso sí. Que aclare, que aclare. Esa te la resuelvo rápido. Venga. La tradición del equipo de Guadalajara data de mucho tiempo atrás, no porque llegue un dueño, un nuevo dueño, y digo una cuestión, ya se cambian los estatutos. ¿Se refiere a Jorge Vergara? No es así, sí, sí. ¿Cuál es el estatuto? Se supone que él fue el que lo puso, ¿no? ¿Cuál es el estatuto? El que puso Jorge Vergara. No, 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 el estatuto. O no sé si estatuto, o simplemente lo dijo solamente, lo expuso. ¿Ya? No sé, que tenían que jugar en la selección mexicana, ¿no? Así es. Sí, que jugador, que jugador de Chivas tenía que jugar. La tradición de Chivas va a tiempo muy, muy atrás. Que los únicos que podían jugar en 1906. Nacidos en México, ¿no?